La filtración de los correos electrónicos entre el gerente de Corpesca, Francisco Mujica, y la exdiputada Marta Isassi, en donde explícitamente la ley parlamentaria le agradece los aportes en dinero recibidos, le hace propuestas de la forma como recibiría los pagos, es según el diputado Fidel Espinoza, quien participó de la tramitación de esta iniciativa legal, la más clara demostración que varios parlamentarios estaban simplemente mojados en plena discusión de la ley de pesca, lo que constituye una vergüenza y algo simplemente inaceptable. El legislador socialista recordó que, tanto en sus intervenciones como en sus declaraciones públicas de la época en que se discutía la ley, denunció con fuerza estos temas, pero entonces era una isla, pues todo el mundo callaba a pesar de que había lobby escandaloso que había en la industria, con un beneplácito del gobierno del presidente Piñera y de algunos funcionarios de la subsecretaría de pesca, los que también estaban simplemente comprados por la industria, indicó el diputado. Todo lo que hoy día se está descubriendo, yo lo planteé en su momento en la sala, de la Cámara de Diputados, donde están las intervenciones, en donde yo denuncié, en aquel entonces, siendo una isla, porque no tuve mayor respaldo de otros parlamentarios en esa materia, denuncié el lobby descarado que tenía la industria en plena discusión de la ley de pesca. Ustedes han conocido lo que está pasando con un senador de la República y las escandalosas cifras millonarias que recibió en plena discusión. La semana que pasó, se supo que hasta los funcionarios de la subsecretaría de pesca, como la abogada Baltierra, aparecieron recibiendo recursos de corpesca en plena discusión de la ley de pesca, con boletas que han aparecido en el marco de la investigación. Es decir, uno podría decir allí que tanto la abogada Baltierra como el señor Galilea, subsecretario de pesca de la época, eran menos instrumentos, ¿no es cierto?, o emisarios de la industria en la discusión de la ley de pesca siendo funcionarios del gobierno del presidente Piñera. Espinosa sustenta estos últimos dichos en los antecedentes que la investigación está entregando en el sentido de que la abogada Alicia Baltierra, funcionaria de esa repartición, también recibió pagos de la industria en este periodo. Al respecto, el diputado socialista sostuvo que personalmente con Pablo Galilea y la abogada Alicia Baltierra, sentados en la misma mesa, expresó su preocupación por estos evidentes vínculos entre quienes promovían la nueva ley y la industria. Pero hoy día lo que ha detallado un medio de carácter nacional, que da cuenta del detalle de los correos entre la exdiputada Isasi y el gerente de corpesca de la época, Francisco Mujica, dan cuenta que estamos ante una situación tremendamente escandalosa, más allá de los límites permitidos. Esos detalles hablan de montos, de las formas de pago y de los mecanismos que se utilizaban para apoyar una ley que a todas luces hoy día está tremendamente delegitimada. El nombre del exdiputado por la región de Los Lagos, Carlos Recondo Lavanderos de la UDI, quien presidió la Comisión de la Pesca en el año 2011, también ha surgido en el marco de la investigación en base a algunos antecedentes aportados por la empresa en cuanto a que habría solicitado financiamiento, denuncia a Fidel Espinoza. El presidente de la época de la Comisión era el exdiputado Carlos Recondo, que también ha aparecido en el marco de esta investigación. Y él hace tres meses atrás, cuando fue consultado si se había reunido con los gerentes de corpesca, señaló que no recordaba si se había reunido para pedirle plata o no. Yo creo que eso es burlarse la inteligencia de los chilenos y le hago un llamado público al exdiputado de la UDI y a su partido, que defina, ¿no cierto?, la verdad y que diga la verdad. ¿Recibió también financiamiento de corpesca en el marco de la discusión? Yo creo que el país merece conocerlo porque él presidía esa instancia. El diputado socialista Fidel Espinoza concluyó que todos los detalles que se entregan en este caso hablan de montos, formas de pago y mecanismos que se utilizaban para apoyar una ley que a todas luces hoy está tremendamente delegitimada, sentenció el parlamentario. Gracias. 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 Gracias.